Con el recibo de 80 tablets se fortalece el proceso de educación desde las tecnologías en la institución educativa Libertad. La entrega realizada desde la administración local se enmarca en un proceso que permitirá la entrega de 1.809 de estas herramientas a varios colegios del municipio. Estamos trabajando en la institución Libertad en tres aspectos fundamentales, en lograr una infraestructura tecnológica clave que permita a los estudiantes trabajar y con ello tenemos nosotros ya prácticamente el 100% de nuestras aulas de informáticas para previa certificación norma y con TEC. Tenemos asimismo los equipos necesarios, avanzamos con esta última dotación de tabletas para educar a más de 700 tabletas que en conjunto con computadores para educar sobrepasamos más de las mil herramientas para nuestros estudiantes. Y viene allegado a este gran esfuerzo la capacitación del maestro para hacer un proceso de innovación y de renovación metodológica. En la institución se desarrollan tres proyectos que fortalecen la educación y el aprendizaje desde nuevos espacios. Le hace seguimiento a la renovación de metodologías o de didácticas en el aula. Dos, a los docentes que construyen objetos virtuales de aprendizaje para hacer posible que el estudiante pueda comprender mejor la herramienta. Y tres, haciendo posible que las redes de comunicación y el servicio de conectividad esté de presto para que Wi-Fi llegue al aula con el servicio de Internet. Entre otros aspectos se fortalece el punto vive digital de la institución y la proyección de la creación de una emisora.